Pauline se está volviendo una yokey Es una especie de princesa en una canción de Lurri Quiere que sea su copiloto en un vuelo sin motor A Pauline le gusta la heroína amarilla, odia la marrón A Pauline le gusta volar alto, pero odia el avión Pauline se está volviendo una yokey Pauline se está volviendo otra yokey La pobre es feliz y nunca llegará a comprender Que la vida y la muerte están tan cerca Que hasta se puede ir a pie Quiero contagiarme de tu sida y que muramos los dos Ponerle un final de película a las historias de amor ¡Suscríbete al canal!